Hola amigos ya estoy por aquí con un nuevo vídeo de Dream Snaps porque hoy vuelve a ser miércoles de Dream Snaps si te gusta ver estos vídeos pues déjame un like y bueno si te gusta el contenido de Disney Dream Life Valley pues suscríbete al canal y actívate las notificaciones porque dentro de nada tenemos nueva actualización y eso significa que traeré muchos vídeos por aquí y bueno vamos a ver qué nos propone esta semana el desafío de Dream Snaps a ver vamos a ver cocina de ensueño desafío de decoración ya sabéis que algunas semanas tenemos desafíos de atuendo y otras semanas desafíos de decoración la semana pasada fue un desafío de atuendo y esta semana tenemos un desafío de decoración pero bueno yo igualmente siempre intento pues unir las dos cosas y bueno nos dicen que se cuece tus diseños de cocina más modernos y tenemos que usar las etiquetas de cocina y tradicional obligatoriamente y nos sugieren que usemos también ratatouille y rústico a ver uff interesante yo es que tengo una pastelería que hice que por cierto os voy a dejar por aquí el vídeo por si no lo habéis visto pero no tengo como una cocina así súper chula en mi casa y tal porque en mi casa tengo como en el salón principal un salón cocina pero nada elaborado entonces pues no sé esta cocina que es así como rústica está muy bonita y yo no tengo nada así de bonito pero bueno a lo mejor intento hacer una foto con lo que tengo para no tener que hacer una zona nueva voy a mirar también la tienda premium a ver qué tenemos esta semana tenemos el castillo este que yo no lo tengo pero de momento tampoco me lo voy a comprar es que ya sabes qué pasa que a lo mejor no me compro las cosas y luego me arrepiento porque pueden venir bien para los desafíos de dream snaps pero bueno y luego tenemos este traje de buzo que la verdad es que me gusta muchísimo pero de momento creo que tampoco me lo voy a comprar y bueno vamos a ver cuáles son mis recompensas por el desafío de la semana pasada a ver qué tal 1500 cuál era el desafío que haya que votar la semana pasada ya ni me acuerdo no me acuerdo si era el de arco iris creo que era el de arco iris no creo que sí que bueno ese la verdad es que lo hice desde el portátil y tampoco tenía muchos medios para hacerlo pero el juego medio a medio mal pero bueno 1500 piedras lunares la verdad es que no está mal y no me voy a quejar es que estoy pensando porque ahora mismo no estoy segura de que fuera ese desafío pero creo que sí y recordad dejarme por los comentarios cuántas piedras lunares habéis conseguido vosotros esta semana me gusta me gusta leeros primero que nada vamos a empezar votando las fotos de la semana pasada y luego haré mi desafío de esta semana vale así que vamos a empezar a votar el desafío de la semana pasada era el que estaba relacionado con el olvido había que enviar una foto que recordara al olvido y también os voy a dejar por aquí el vídeo de la semana pasada haciendo mi desafío de decoración para que lo veáis vale ahora por fin vale vamos a empezar a ver fotos de aquí me gusta más la de la izquierda claramente entre estas dos la verdad es que también me gusta más la de la izquierda porque se ven como las espinas de la noche que creo que esto es la casa no de las tierras olvidadas que tiene ahí como las espinas de la noche gigantes uff estas dos me gustan las dos eh pero yo creo que entre las dos la que más recuerda al olvido es la de la derecha claramente aquí me voy a quedar con la de la izquierda porque la de la derecha es como demasiado oscura ¿no? o sea está bien que sea oscura pero es como demasiado vale entre estas dos no sé qué decir porque me gustan las dos la de la derecha se parece bastante a mi foto yo creo aunque yo nunca he enviado una foto en vertical siempre las he enviado en horizontal igual algún día podría cambiar un poco la verdad la verdad es que me gustan las dos sinceramente pero creo que me voy a quedar más con la de la derecha que se ven también como las espinas de la noche de la casa árbol esta entre estas dos me voy a quedar con la de la izquierda que también yo me puse este vestido también entre estas dos me voy a quedar con la de la derecha que me gusta más vale aquí me voy a quedar con la de la izquierda hay bastante gente que parece que se ha hecho la foto en el castillo aquí me quedo con la de la izquierda que veo que no soy la única que se hizo foto con con la casa esta de fondo uy ay que bonitas son estas dos fotos tengo muchas dudas me gustan las dos pero es que me gustan las dos me encantan o sea es que no sé qué decir o sea porque la de la izquierda con el vestido la mascota la olvidada detrás pero es que la de la derecha me gusta mucho yo creo que me voy a quedar con la de la derecha aquí me voy a quedar con la de la derecha también aquí estoy pensando también la de la derecha al final no me compré el castillo ah claro es verdad que la semana pasada no era la anterior es que claro no me parece bien que pusieran el castillo para podérselo comprar la semana pasada no estaba la tienda premium que es la semana en la que estaba el desafío lo pusieron la semana anterior y claro habría venido bien que lo pusieran la misma semana del desafío para poder yo que sé para que la gente pudiera comprarlo ¿sabes? entonces es como si ahora no me compro el castillo de los sueños que está es que tampoco tengo donde ponerlo y la semana que viene hay un desafío de algo relacionado con el castillo de los sueños que ya lo hubo no creo que lo haya no me lo puedo comprar entonces aquí me gusta más la de la derecha porque la de la izquierda no entiendo vale va de morado sí que es verdad que pedían colores morados pero me gusta más la de la derecha y aquí la verdad es que esta foto yo creo que se ha extraviado y ha usado lo mismo de la semana anterior a esta porque era lo del arco iris y tal me va a quedar con la de la izquierda claramente y aquí me va a quedar con la de la derecha porque por lo menos tiene un poquito de decoración y me gusta más y aquí me va a quedar con lo de la izquierda por lo mismo aquí con la de la derecha porque el otro es un selfie con una piedra entonces no le veo la gracia y aquí pues las dos están bastante bien aunque me voy a quedar con la de la izquierda y aquí me voy a quedar con la de la derecha que impone bastante esta persona da bastante miedo ay la de la izquierda me encanta o sea no es tan tan tétrica no da tanto miedo bueno es que tampoco tiene que dar miedo tiene que recordarla al olvido pero como que la decoración me gusta mucho así que voy a votarla aquí me gusta más la de la izquierda aquí la de la derecha aquí la de la derecha también aquí la de la derecha yo creo que ya he votado suficiente pero bueno aquí sigo aquí la de la izquierda porque la otra es como que el personaje está muy lejos pero tampoco está mal aquí me gusta más esta es que esta la mascota le tapa la cara prefiero esta aquí las dos están bien aunque me voy a quedar con la de la izquierda aquí me voy a quedar con la de la derecha porque la de la izquierda creo que no tiene tampoco mucho que ver con el tema y aquí pues no lo sé con la de la izquierda yo creo vale ya hemos votado ahora toca decidir qué foto voy a mandar esta semana va a ser complicado aquí lo que os decía antes tengo la pastelería que hice que bueno es una mini pastelería tampoco es que sea aquí gran cosa pero bueno puedo como ponerme aquí simplemente hacer la foto así es un desafío de decoración pero a mí me gusta cambiarme de ropa también entonces me voy a cambiar de ropa y voy a usar e intentar usar las etiquetas que me pone aquí voy a usar los voy a usar la vestimenta de ratatouille principalmente así que voy a poner aquí en filtro ratatouille y pues me voy a poner un sombrero de cocina es que también puedo hacer la foto en el reino de ratatouille que hasta ahora no me he ido a ningún reino para hacer la foto entonces también sería una opción pero bueno ya veremos todavía todavía no sé lo que voy a hacer vale pues de momento creo que este va a ser mi outfit no sé si quitarme la mochila o no me la voy a dejar y voy a probar a hacer una foto a ver qué tal a ver no está mal ¿no? ¿le voy a enviar? a ver yo creo que no está mal es que nunca he tardado tampoco en hacer una foto y me siento rara no se ha podido ah claro es que sabéis qué pasa cuál es el problema de hacer las fotos aquí en la plaza que como tengo las carreteras con los estilos personalizados pues no puedo pero claro aquí no se ve ninguna carretera ah bueno aquí me parece súper injusto odio esto ojalá dejen en el futuro que se puedan enviar fotos a Dream Snaps con lo de toque de magia porque es que me quita las ganas de vivir esto de verdad a ver esta si puedo ay no no quiero guardarla quiero enviarla tampoco claro claro es que se ve aquí es que de verdad a ver yo no voy a perder la esperanza y voy a seguir intentando que me deje hacer una foto por aquí es que jope que rabia a ver aquí yo creo que no se ve nada de de toque de magia a ver voy a ver si me deja enviarla vale vale se ha enviado la foto vale voy a intentar hacer una más bonita porque es que esta perspectiva como que no me gusta mucho voy a coger el cofre este también a ver es que si alguna vez os da el error este de toque de magia porque tenéis alfombras en el suelo o cualquier cosa mesa de picnic cualquier cosa que hayáis decorado a lo mejor puede ser que se vea un poco aunque vosotros pensáis que no se ve entonces si no os deja hacer la foto y os da error pues intentad como mover la cámara un poquito y hasta que os deje porque si lo intentáis yo creo que al final seguramente consigáis no que por aquí no puedo conseguir la moneda pues nada me quedo sin moneda voy a encender la farola pues eso lo he dicho que seguramente al final consigáis poder enviar la foto que queréis no no quería hacer eso no quería hacer eso quería encender la farola lo he dicho no sé si intentar hacer una foto que me guste más o dejar esa uy esta está bien que se ve también como las mesas para sentarse y tal y se ve a Ana ahí es que no sé qué foto es mi favorita la verdad es que esta también me gusta la misma duda de siempre que hago es que también se ve una farola encendida y la otra no eso es un poco meh pero bueno es que está guay porque parece como que estoy atendiendo a los clientes ¿sabes? la voy a intentar enviar bueno yo la verdad es que creo que ya está que con esa foto es que claro aquí también está guay aunque no se vea a nadie pasar bueno la verdad es que yo creo que voy a dejar la foto que he enviado ¿vale? ya me decís por por los comentarios que os parece y si os gusta y tal y bueno voy a hacer una cosa que se me suele olvidar siempre que es abrir el cofre este con las recompensas que hay muchas veces que no lo abro porque se me olvida entonces ya que me he acordado lo voy a abrir un pack de calabazas se viene Halloween dentro de poco así que bienvenido sea un sillón no sé si lo tenía y estas ventanas sí que las tenía pues nada mi gente esto es todo por el vídeo de hoy espero que os haya gustado en no sé creo que mi cocina no es la más bonita del mundo o sea esta cocina me refiero pero bueno me hacía ilusión también he querido aprovechar pues una zona que ya había decorado que bueno como os he dicho pues por aquí os voy a dejar también el vídeo por si queréis ir a ver cómo hice esta pastelería por si no lo habéis visto y nada acordaros de dejarme un like en el vídeo y de suscribiros si todavía no os habéis suscrito y si queréis os podéis activar también la campanita para no perderos nada que como he dicho dentro de poco se viene una nueva actualización con nuevos personajes ya sabemos que por lo menos la bella está confirmada no sabremos si habrá más personajes pero de momento la bella va a estar en la próxima actualización y nada me despido por aquí nos vemos en el próximo vídeo adiós adiós